También se lo debemos a ellos porque sin esos años de investigación y esa sesión del material de la universidad no se podría hacer esta obra. Entonces, una vez más se ve como mancomunados el Estado Municipal, la Universidad Nacional de La Matanza y todos los vecinos podemos hacer cosas que hacen, que ponen en valor nuestro municipio, que tenía esta cultura, pero que no se mostraba adecuadamente, porque todo esto es producto de los investigadores, de los científicos, de los vecinos de La Matanza. Va a volver a haber un stand de autores matanceros, se van a dar algunos premios, entre los cuales nos enorgullece decir que vamos a dar especialmente a Tomás de Paoli, un investigador que nunca ha sido reconocido en La Matanza, pero que es conocido mundialmente, a la artista social plástica Mónica Maureli, que ha sido destacada por la provincia de Buenos Aires. Vamos a premiar a nuestro querido cantautor Ignacio Copani, que le hace falta ese reconocimiento porque Ignacio nos hace quedar bien en todos lados. Y bueno, por supuesto, a nuestro gran amigo de todo lo que nosotros hacemos, que es el arquitecto Carlos Moreno, que francamente es una persona muy sencilla, pero reconocida internacionalmente también, y también será uno de los amigos de la cultura de La Matanza porque muchas de las cosas que hemos hecho de esta secretaría las hemos hecho de su mano. Vamos a también dar algunos premios a visitantes destacados al partido, el intendente ha indicado ya sus nombres y los reservamos para dar un poquito de sorpresa al tema. Y bueno, la universidad nos va a acompañar con una obra de teatro. Francamente creemos que es una nueva fiesta de la cultura, la que realizamos todos juntos en la Plaza de San Justo, y ahora solo falta que el pueblo de La Matanza la elija y venga y la disfrute, porque en definitiva no es que se la regale al Estado Municipal, sino que la hacemos juntos.